... ...a la ciudad de Linares desde la Diputación Provincial de Jaén pues para ver el estado de ejecución de distintas actuaciones con financiación de la Diputación Provincial de Jaén en concreto dos planes, dos planes muy importantes de la Diputación de Cooperación Económica con los Ayuntamientos de la Provincia como es el Plan Provincial de Obras y Servicios acabamos de aprobar ya la convocatoria para el 2025 estamos hablando de algo más de 16 millones de euros los que destinamos al Ayuntamiento para este plan para que con total libertad lo puedan dedicar los Ayuntamientos tanto para obras, inversiones o servicios y también planes complementarios además de ese plan desde la Diputación sacamos planes extraordinarios como el Plan de Apoyo a Municipios planes extraordinarios de una media de 10-12 millones de euros también que vamos complementando con el objetivo de que los municipios pequeños pero también las ciudades puedan tener servicios de calidad pueden tener infraestructuras de calidad estamos en uno de esos 17 parques que se han financiado por la Diputación Provincial 100% por la Diputación Provincial el ejercicio 2021-2022 de ese Plan de Apoyo a Municipios estamos hablando de 326.000 euros 2021-2022 por tanto también es de justicia hablar que se ideó se solicitó a la Diputación por el anterior equipo de gobierno estando de alcalde Javier Perales y como vemos pues el entoldado un objeto importante, interesante que es tener los parques en perfecto estado para que los niños, para que las niñas de Linares puedan disfrutar despacio haciendo una ciudad más cómoda, más agradable como digo, 326.000 euros de este Plan de Apoyo a Municipios íntegramente financiado por la Diputación Provincial de Jaén y vamos a ver también una obra importante para la ciudad de Linares como es este paseo de la ermita con dos planes provinciales puestos sobre la mesa el Plan Provincial del 2023 y el Plan Provincial del 2024 toda esta obra que se está realizando ahora hay una parte que pone la Diputación Provincial de Jaén y una próxima actuación también con el Plan Provincial de 2024 en ese solar anexo de 10.000 metros cuadrados donde también se van a hacer algunas zonas de recreo y algunas zonas peatonales 770.000 euros de presupuesto para esta actuación también donde la Diputación Provincial aporta el 60% de esta obra por tanto el objetivo está claro de la Diputación que es ir mejorando las infraestructuras de los municipios más pequeños pero también hacemos una apuesta por mejorar las infraestructuras en las ciudades la ciudad de Linares en estos últimos cuatro años con planes de cooperación han sido 1,6 millones de euros lo que la Diputación ha traspasado al Ayuntamiento de Linares como digo, para mejorar estas infraestructuras y prestar unos servicios de calidad y nuestro compromiso más absoluto con los 97 pueblos y ciudades de la provincia de Jaén porque creo y termino que es muy importante que entre los ayuntamientos y la Diputación haya una relación fluida y una lealtad institucional es muy importante que las ciudadanas y ciudadanas con total transparencia conozcan los fondos que desde la Diputación Provincial de Jaén traspasamos a los ayuntamientos para que puedan mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de nuestros pueblos y ciudadanos Nosotros queremos agradecer a la Diputación de Jaén por haber cumplido su compromiso con la ciudad de Linares era una obligación como hace con todas las ciudades de la provincia y nosotros estamos contentos que estos dos proyectos se hayan llevado a cabo como son el de los parques infantiles y el paseo de la ermita que la Diputación de Jaén colabora con el 40% pero los fondos del 60% los pone el Ayuntamiento de Linares y bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando con el apoyo como no puede ser de otra manera y la obligación de la Diputación de Jaén en sacar todas estas cosas y todos estos proyectos adelante para que la ciudad sea muy importante para nosotros